Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde todos los colombianos tejemos paz. Ubicado al noreste del país, en la región del Caribe, se encuentra Cincelejo, capital del departamento de Sucre. Hoy, según el Registro Único de Víctimas, los afectados por el conflicto representan un 32% de la población del departamento. El conflicto armado ha atravesado la historia de casi todos los colombianos, fundamentalmente de los habitantes de los territorios que por su riqueza o influencia estratégica se convirtieron en foco de la violencia. Por esta razón, en el Acuerdo de Paz se concretó en el punto 5 la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición donde prime los derechos de las víctimas, se garantice su seguridad jurídica, la reconciliación y la no repetición de los hechos victimizantes para poder asegurar la transición de la violencia a la paz. Desde la Plaza Mahahual de Cincelejo conoceremos la importancia del territorio en la construcción de paz. Desde que inició la negociación de paz entre gobierno y Farc, quedó claro que las víctimas estarían en el centro y serían el punto más importante en los diálogos. Por esa razón, el punto 5 del Acuerdo de Paz tiene varias partes que defienden los derechos de las víctimas para garantizar su convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto, trabajando en la construcción de paz. Y pedir perdón a las víctimas. El perdón de ustedes. Este punto tiene un sistema creado milimétricamente para tal fin y allí está la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la jurisdicción especial para la paz, la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. También hay medidas de reparación integral para la construcción de paz y garantías de no repetición. Es importante señalar que la Farc, agentes del Estado y quienes hayan generado hechos victimizantes están obligados a reparar a las víctimas. En el caso de Farc, hicieron una entrega de bienes, contarán toda la verdad y han hecho y seguirán haciendo actos de reconocimiento temprano que sirven como medida de reparación. En el caso de agentes del Estado, se han presentado a la JEP y allí se espera que haya verdad. Pero debemos hablar de cifras. Con corte a 31 de mayo de 2019, se han incluido en el registro único de víctimas a 8 millones 839 mil 146 personas. Por supuesto, para la atención se necesita la presencia institucional y por ello hay 205 puntos de atención y centros regionales distribuidos en todo el territorio nacional para atender a las víctimas. Además, adicionalmente, la entidad cuenta con la estrategia de atención a las víctimas a través de diferentes canales como virtuales, telefónicos, presenciales y escritos. Desde 2012, se ha apoyado a las entidades territoriales con proyectos orientados al suministro de materiales para la construcción y mejoramiento de la infraestructura comunitaria local por un valor de 56 mil 155 millones de pesos. Tal vez uno de los puntos más importantes es el de la reparación y allí hay dos tipos. Primero, la individual. Se han indemnizado 945 mil 584 víctimas administrativa y judicialmente por un valor cercano a los 6,2 billones de pesos. De manera colectiva, en el último año se implementaron 541 acciones de reparación avanzando en la ejecución de los planes integrales de reparación colectiva. Durante el primer semestre de 2018, se suscribieron los acuerdos de intercambio y confidencialidad de la información con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. De esta manera, avanza la implementación del acuerdo en el quinto punto y las víctimas son lo más importante. La Plaza de Mahahual es un lugar emblemático de la ciudad. Aquí se desarrollan manifestaciones artísticas, culturales y sociales de la población. Ha sido mencionada por artistas como el Yo de Arroyo, resaltando este escenario como un importante lugar para el desarrollo cultural que se genera en el departamento. Pero también años atrás, la violencia entró a este territorio con todas las consecuencias nefastas que su accionar trae para las comunidades y el tejido social. Hoy, a pesar de las enormes dificultades, el Acuerdo de Paz les ha permitido ir reconstruyendo proyectos de vida y también una esperanza de que su implementación les traiga una mejor forma de vida. El Acuerdo de Paz en el punto 5 se enfoca en las víctimas del conflicto, construyendo un sistema compuesto por diferentes mecanismos y medidas, tanto judiciales como extrajudiciales, que les permitan reconstruir sus proyectos de vida. Ellos son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado y la Jurisdicción Especial para la Paz, Medidas de Reparación Integral y Garantías de No Repetición. Para informarnos cómo avanza la implementación en la reparación de las víctimas, la opinión de los expertos. La creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es uno de los ejes centrales de los Acuerdos de Paz, teniendo en cuenta que para los firmantes las víctimas son el centro de lo acordado. Pero, ¿en qué términos se debe hacer esa reparación y cómo avanza la implementación de este punto? Hemos invitado para hablar de este tema a Clara Rojas, ex congresista y víctima del conflicto armado, Pastoral Ape, miembro de la dirección del partido FARC, y a Ramón Rodríguez, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Y comienzo con usted, señor Rodríguez. ¿Cómo avanza este proceso de reparación a las víctimas? Desde la Unidad para las Víctimas avanzamos en los procesos de reparación, tanto individual como colectiva. En lo individual ya estamos llegando casi al millón de indemnizaciones. El pago es una de las medidas dentro del proceso de reparación individual. Y en reparación colectiva tenemos más de 600 sujetos de reparación colectiva, de los cuales en 127 ya implementamos por lo menos dos medidas de reparación dentro del plan de reparación colectiva que cada uno de estos sujetos de reparación tiene. ¿Cuál es la diferencia entre reparación colectiva e individual, señor Rodríguez? Reparación individual es el reconocimiento administrativo que hace el Gobierno Nacional a cada una de las víctimas. Allí entregamos cinco medidas, dentro de esas está el pago de la indemnización, que es el que más nos solicitan las víctimas, pero también somos conscientes y vemos la necesidad de implementar la recuperación emocional y la recuperación total emocional en cada una de estas personas. La reparación colectiva está asociada al territorio, tiene un territorio como marco, y es donde fueron víctimas o la afectación fue colectiva. Allí estos sujetos hacen un proceso de una declaración y esta declaración se valora, se hace una identificación del daño, caracterización, el establecimiento del comité de impulso y la construcción del plan de reparación colectiva. Es construido por la comunidad y se implementa con el apoyo de todas las instituciones en el marco de un comité de justicia transicional. Pastor Alape, ¿cómo ha avanzado la FARC en el proceso de reparación a las víctimas? Hemos venido desarrollando nuestra acción de compromiso para la reparación a las víctimas en el marco de lo acordado. El marco de lo acordado es, en primer lugar, todas las acciones dirigidas a la implementación del acuerdo y al cumplimiento estricto del acuerdo, como la dejación de armas, hace parte de todo ese conjunto de acciones para la reparación y la no repetición. De igual manera, lo que tiene que ver con el desarrollo, inicio del desarrollo de los proyectos productivos, muchos con iniciativa propia, con los recursos del Gobierno Nacional de la Paz, se han aprobado 30 proyectos productivos, de los que se han desembolsado los recursos para 19 proyectos. Y se puso a disposición del Gobierno Nacional, bajo el acompañamiento de Naciones Unidas, todos los recursos, los bienes que constituyeron el patrimonio de guerra de la organización que inicialmente se había planteado para la reparación y para las acciones de la reincorporación de los exguerrilleros. La Corte Suprema definió que esos recursos solo se podrían utilizar para la reparación a las víctimas. Y estamos en ese proceso, partiendo de que es el primer proceso en el mundo donde uno de los actores armados entrega lo que queda de los recursos que habían constituido el patrimonio de guerra de cada una de las organizaciones que han hecho la paz en el mundo. Señora Clara Rojas, las víctimas son el centro del Acuerdo de Paz. ¿Cómo ha visto el desarrollo de este punto en la implementación? Bueno, hay que reconocer que tanto en el Gobierno anterior, con la expedición de la ley 1148-2011, como en este se han hecho esfuerzos, pero yo siento que nunca son suficientes. Frente a un universo de más de 8 millones de víctimas, por supuesto que el hecho que hayan podido indemnizar, por así decirlo, a un millón y medio, casi dos, pues es muy importante. Pero frente al rezago de personas que quedan todavía por que el Estado les brinde un apoyo, pues yo diría que estamos en pañales. Yo reconozco que la unidad de víctimas ha trabajado en diferentes frentes, tanto en reconocimiento individual como colectivo, en ciertos apoyos humanitarios. Pero siento que hay que reforzar el tema del proyecto de vida, como quisiéramos ver a las personas que han sido víctimas del conflicto, que puedan rehacer su vida, su proyecto de vida, y que a lo largo de ese proceso, el Estado, una institución, la comunidad, la sociedad en conjunto, los esté acompañando para que salgan adelante. Yo realmente me siento una persona bendecida porque he tenido un apoyo de la comunidad enorme. Yo quisiera que todas las víctimas del conflicto en Colombia tuvieran ese apoyo, esas redes sociales, ese acompañamiento para volver a hacer sus proyectos de vida, que puedan acceder a sus tierras, a sus comunidades, a los recursos. Si tienen que diseñar unos nuevos programas de emprendimiento y también obtener otras vías de trabajo, ingreso o educativo incluso, pues ojalá, ojalá pudiéramos ver resultados en esa línea. Y bueno, ojalá este fondo que hay para los recursos que se brindan, tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas, todos esos grandes rubros que se tienen, efectivamente podamos ver los resultados en los próximos uno, dos, tres años. Yo creo que eso es fundamental. Para resumirle, me parece que todavía estamos en pañales y que hay que pedirle al Estado y un mayor apoyo a la comunidad internacional con el tema específico de las víctimas del conflicto. Señor Rodríguez, el Gobierno Nacional ha manifestado su reiterado compromiso con las víctimas. ¿Cómo quedó reflejado esto en el Plan Nacional de Desarrollo? Se refleja en un capítulo, especialmente en dos artículos. Uno que tiene que ver con los procesos de caracterización de la población víctima e identificación de beneficiarios para cada uno de los programas. Y el segundo tiene que ver con los recursos. Recursos que van encaminados a la reparación de las víctimas y especialmente los recursos de las víctimas de las FARC. Todos estos recursos van a ser monetizados y después de monetizados se irán para los pagos de las indemnizaciones a cada una de las víctimas. Precisamente sobre este punto, señor Rodríguez, ¿cómo avanza el proceso de monetización de los bienes entregados por las FARC para reparar a las víctimas? Nosotros, a través del Fondo de Reparación para las Víctimas, tenemos más de 1.600 bienes. Estos bienes se vienen haciendo un proceso de saneamiento. Nos los entregan muchos sin extinción de dominio. Hay que hacer toda la cronología de estos bienes. Esperamos estar monetizando aproximadamente un 40% de estos bienes después de pasar todo este proceso de saneamiento. Y van directamente y van encaminados al pago de las indemnizaciones a todas las víctimas del conflicto. Es un proceso largo porque hay que hacer todo el proceso de extinción de dominio y fácilmente un bien puede estar entre tres o cuatro años hacer el proceso de saneamiento del mismo. Señor Alápez, ¿se ha pensado en un acto colectivo de reparación a las víctimas? La reparación nosotros la vemos, digamos, en varias dimensiones. No exclusivamente lo que tiene que ver con la reparación económica. También entendemos temas de reparación todos los actos de reconciliación porque tal vez eso tiene mucho más fuerza que la reparación económica porque lo que hemos venido planteando es que todos los temas de reparación económica le corresponden al Estado como tal y la seguridad en su conjunto como parte de la reparación es el Estado el que tiene que establecer unas políticas públicas específicamente para poder resarcir a las víctimas y garantizar que la no repetición sea efectiva, que no se vuelvan a generar condiciones para que personas que estuvieron en el alzamiento armado regresen a esas acciones. Esa es una parte y está, diríamos, lo fundamental que es la reparación que tiene que ver con lo emocional de poder construir un tejido o reconstruir el tejido social que implica una sociedad que vaya avanzando sanamente a poder interlocutar desde lo económico, desde lo social y desde lo político sin que se generen fisuras que nos regresen a los conflictos. Entonces, esa parte de esa reparación es la que, diríamos, tiene la fuerza en el encuentro con las víctimas, toda la catarsis que a veces se dan en esos actos y de ahí en adelante las acciones de sanar el corazón. Eso también hace parte de los actos reparadores, no solamente reparar lo económico, sino también, diríamos, reparar el alma de todos, no solamente de las víctimas, sino también de quienes en el conflicto les tocó actuar como victimarios. Señora Rojas, además del tema económico, ¿cuál es la mayor expectativa que tienen las víctimas para una verdadera reparación? Pues son muchos frentes. Como ya le anticipé, uno que a mí me parece fundamental es el tema de volver a rediseñar su proyecto de vida, tener acompañamiento para acceso a la salud, a la atención psicosocial, que no es una vez, sino a veces requiere extenderse en el tiempo. Por supuesto que el tema de la memoria es muy importante, el acceso a la justicia y todas estas unidades y programas que hay a través de la unidad de búsqueda para los desaparecidos. Dependiendo, digamos, del hecho victimizante, pues cada víctima requiere una atención para que efectivamente pueda ser resarcida y las medidas de satisfacción puedan tener total plenitud. Entonces, pues les repito, yo creo que todavía hay un gran esfuerzo, yo entiendo que hay que darle un margen de maniobra tanto a la JEP como a la unidad de búsqueda, como a la misma Comisión de la Búsqueda de la Verdad, pero siento que sin duda hay que también motivar a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto de acompañar a las víctimas en todo este proceso. Adicionalmente a este proceso de reparación económico, ¿qué otro beneficio reciben las víctimas en relación con el proceso de reparación? Las víctimas, tanto individual como colectiva, llevan todo un proceso de atención psicosocial, allí hay medidas de satisfacción, de rehabilitación, se establecen con ellos mismos y principal es el proceso que se hace en la reparación, en la recuperación individual, emocional y grupal de cada uno de los sujetos de reparación colectiva. Pastor Alape, usted ha pedido perdón en nombre de las FARC en diferentes actos. ¿Cuál ha sido la reacción de las víctimas y qué ha significado eso personalmente para usted? El acto de solicitar el perdón, en primer lugar que lo hemos hecho con suficiente sinceridad, esperando que las víctimas tengan su tiempo de reflexión para poder otorgarnos el perdón. Sin embargo, se han dado momentos particulares, emocionantes, como el caso de Soraya Bayuelo en Carmen de Bolívar, que aceptó el perdón y nos estrechamos en un abrazo. Ese es uno sentir el alma de todos los muertos, de todos los desaparecidos, de toda la gente que ha sufrido en esta violencia y sentir que es importante y que merece haber entrado a construir esta ruta. ¿Y para usted qué es la reconciliación? Es el reencuentro como ciudadanos diferentes, es podernos mover a partir de que somos diferentes, sin necesidad de agredirnos, sin utilizar epítetos o frases estigmatizadoras. Es ese reencuentro de la nación o primer reencuentro de la nación para entendernos también como nación. Señora Clara Rojas, ¿usted siente como víctima que ha sido debidamente reparada? Pues digamos que yo debo reconocer que he hecho un esfuerzo personal muy fuerte. He tenido apoyo, pero también he puesto mucho de mí misma para poder salir adelante. Entonces, digamos que no he sido reparada totalmente y que en gran parte el hecho de que hoy esté en la situación que estoy es porque también me he puesto, como decimos, la camiseta para poder salir adelante. Entonces, como que no me he esperado a ver si en algún momento me van a reparar totalmente. He puesto mucho de mi parte y me gustaría, por supuesto, en algún momento lograr esa reparación total, claro. Señor Rodríguez, ¿aún se están acreditando personas en el registro de víctimas? Se reciben todas las declaraciones. El Ministerio Público está tomando las declaraciones en el territorio, tanto personerías como Defensoría del Pueblo. Y en unos lugares la Procuraduría nos ayuda en la recepción de las declaraciones. ¿Qué se está revisando en el proceso de la valoración? Para hechos recientes no hay ninguna dificultad, pero ya para los hechos que ya nos llevan más de un año, estamos haciendo la revisión minuciosa buscando la fuerza mayor y el caso fortuito por el cual no declararon en su momento. Pero el registro sigue abierto, pueden colocar las declaraciones y nosotros haremos el proceso de valoración correspondiente. Señor Rodríguez, se habla de 8.847.047 víctimas que están registradas y son sujetas de reparación 7.133.504. ¿Por qué esta diferencia? La diferencia en las cifras radica, uno, en que no todos los hechos victimizantes son sujetos de la indemnización, por eso es esta diferencia. Y lo otro, hace parte de la depuración que estamos haciendo de la base de datos. Hay muchas víctimas que colocaron la declaración, aparecen como indocumentados, se les está haciendo el rastreo. Son declaraciones que vienen de años anteriores y lo que estamos haciendo es el proceso de depuración para disminuir esta brecha entre los que aparecen en el registro y los verdaderamente sujetos de atención de acuerdo al marco de la ley 1448. Gracias, director Ramón Rodríguez, y a nuestros invitados, Clara Rojas y Pastora Lape, por hablar de este tema tan sensible para el país, la reparación a las víctimas. La Catedral San Francisco de Asís se encuentra en la Plaza Santander de Cincelejo y es la sede de la diócesis de este territorio creada en 1969. Y desde aquí les contamos que el sistema integral en el punto 5 del acuerdo busca satisfacer a través de distintos mecanismos los derechos de las víctimas del conflicto armado, como lo son víctimas de la guerrilla, de agentes de Estado y también víctimas de los grupos paramilitares. Los diferentes mecanismos buscan incentivar la colaboración de quienes tuvieron una participación directa o indirecta en el conflicto armado y cometieron delitos en el contexto y en razón de este. En Mimbre seguimos tejiendo informando a Colombia. La implementación del acuerdo de paz tiene distintos frentes que se han venido desarrollando para poner en marcha lo pactado entre gobierno y FARC. Uno de los aspectos importantes es la garantía para el ejercicio político en el país sin estigmatización y por eso recientemente en la Casa de Nariño se firmó el Pacto por una Cultura Política y la no violencia en la campaña electoral. La política se enaltece entendiendo que en la política existe el disenso y la controversia de ideas y la controversia de planteamientos, pero se enriquece cuando se hace dándole a la argumentación el primer nivel y dejando a un lado la estigmatización, el señalamiento, la ponzoña, la persecución o la degradación de las ideas del contrario. Justamente por esto es que tiene importancia ver a todos los partidos, todos los sectores de gobierno, independientes y de oposición firmando este pacto para que haya una democracia en la que todos se puedan expresar sin problema alguno como quedó pactado en el acuerdo de paz. Y el deber de todos los aquí presentes, empezando por mi persona en calidad de presidente, es todos los días trabajar por una mejor democracia, donde nadie pueda ser estigmatizado por su forma de pensar, donde nadie sea asesinado o amenazado por la defensa de sus postulados. Este compromiso busca el reconocimiento de la diferencia, la promoción del diálogo, la denuncia de los actos violentos y el respaldo del ejercicio libre en la política. La suscripción de este acuerdo dejó la imagen del reencuentro del presidente Duque con Rodrigo Londoño, presidente de la FARC. Que selle de manera sólida el compromiso por la cultura democrática, la cultura política democrática y la excursión de toda forma de violencia de las campañas electorales. Los cuatro pilares del pacto son el reconocimiento de la diferencia y la promoción del diálogo, el rechazo y la denuncia de los actos violentos, la divulgación con responsabilidad y respeto de la información y el respaldo del ejercicio libre y consciente de los derechos políticos. Queremos ante todo con este pacto es elevar la confianza. El pacto busca crear espacios en los cuales se dé por fin a una serie de hechos que han creado desconfianza, que han creado distancia entre la ciudadanía y quienes ejercen las responsabilidades políticas en las distintas esferas. La iniciativa la promovió el Consejo Nacional de Paz que, por supuesto, busca acabar con la violencia política. Vemos con preocupación que la violencia contra líderes políticos y sociales afecta a la democracia y el debate político constructivo. Conscientes de la realidad que vive Colombia, reconocemos la importancia de aportar al fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional, la convivencia y la nuestraigmatización en la campaña electoral. Testigos hubo de todos los sectores, este pacto político quedará en la historia por la coyuntura política que se está viviendo, pero lo cierto es que es un instrumento esencial para unir a los colombianos. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Y para andar hay que amar el camino, perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!